Dentro de la permanente, mi consejo, nos hemos encontrado con muchas trampas y ahí vamos. Pero ya te digo que están los que quieren salir, los que no, que ahora quieren salir porque yo sé que dentro de hermandades que no han dicho que no, han cambiado de hermanos mayores y querían salir. Pero claro, habían hecho el pleno de hermanos, nos querían ahora debatir y rebatir lo que el hermano mayor anterior y ya está. Simplemente yo estoy tan contento y tan orgulloso de las hermandades que salen porque desde el primer momento ellos no miraron nada, sino... ¿Cuál es la que más te ha dolido como presidente que no salga el día 12? Que no pasa el día 12 que tú digas, esta tiene que haber salido sí o sí y ya ha fallado. De verdad, yo te lo he dicho y se lo he dicho a ellos. A mí la que más me ha dolido es la recién coronada. Te lo digo de verdad. Porque una hermandad recién coronada, como ha sido, los actos que ha tenido y que no vaya en esta magna luciendo esa corona que era extraordinaria y van las otras dos coronadas, a mí es la que más me ha dolido, te lo digo de verdad. Había hermandades con algún problema, que la han tenido entre ellos los hermanos mayores anteriores. Las cosas que pasan en las hermandades. Pero a mí lo que más me ha dolido, te lo he dicho sinceramente, va ahí la caridad cerrando la magna coronada y va después también la esperanza coronada y la recién coronada y no va. ¿El por qué? Pues no lo sé. Pero sí. Yo la han decidido la Junta, que no han hecho cabildo de hermanos. Y por eso es la pregunta, Álvaro, y la respuesta es esto. Yo te decía, ¿habrá quien se tire de los pelos después de la magna? Seguro. Seguro, seguro te lo digo yo. ¿Cómo te lo digo? Seguro. Y ya están arrepentidos algunos, como tú dices. Ya están arrepentidos algunos, ¿no? Pero desgraciadamente, y yo lo he dicho siempre a poco en general, ¿no? Esto es una cosa que para Sanlúcar, para las cofradías de Sanlúcar, para la hermandad de Sanlúcar, esto es una escaparate. Y ahí está, de hecho, podéis ver en los folletos las bandas que vienen acompañando a la hermandad de Sanlúcar.